¿Están listos chicos? Sí Capitán, estamos listos No los escucho Sí Capitán, estamos listos Viven una piña debajo del mar Bob es poca Su cuerpo absorbe y sin estallar Bob es poca Pré, les enfants Oui Capitán J'ai pas entendu Oui Capitán Quibidos ananas dans la main Pele, posca, ré Quique conté bien y faire carrière Pele, posca, ré ¿Están listos chicos? Ay, ay, Capitán I can't hear you Ay, ay, Capitán Ooooooooh Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePants Absorbent and yellow and porous is he SpongeBob SquarePants ¿Y me parece que es? Hazir es Capitán ¿Si es el tuya, mi amor? Hazir es Capitán Ooooooooh Su lion debinde alanas da yaşar SpongeBob SquarePants Sarı renkli ve gözenekleri var SpongeBob SquarePants J'ai zuhuna ya atfal Ay, ay, Capitán La esma'ukum Ay, ay, Capitán Ooooooooh Men yazgunu'l bahra ve yuhibbuhu'l nas SpongeBob SquarePants Levunu'hu asfar murabba'un hassas SpongeBob SquarePants